...económica a la propuesta, sírvese a los diputados emitir su voto. Levantando la mano, por afirmación. Se declara aprobada la propuesta. Diputada secretaria, sírvese a dar a conocer los asuntos en esta reunión. Muy buenas tardes. El orden del día es el siguiente. Uno, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de la Comisión de Desarrollo Familiar y grupos en situación de vulnerabilidad. Tres, análisis, estudio y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones 2, 5, 8, 13, y se recorren en su orden los subsecuentes del artículo 4. Los párrafos segundo y tercero del artículo 62. Se reforma el párrafo primero del artículo 68. Se reforma el párrafo primero y se adiciona el párrafo segundo del artículo 69. Todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo, presentada por las diputadas Euterpe Alicia Gutiérrez Balassis, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, y Paula Pech Vázquez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad de la decimosexta legislatura del Estado. Cuatro, intervención de las y los diputados. Cinco, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sirve a dar el cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia, Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad. Diputada Paula Pech Vázquez, presente. Diputado Julio Efren Montenegro Aguilar, Diputada Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaqui, Diputada Linda Saray Cobos Castro, Cobos presente. Diputada Aurora Concepción Paul Cawich, Hoy presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputadas integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad. Abriendo Juros, se le instalan la reunión de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de vulnerabilidad, siendo las 13 horas con 40 minutos. Hora del día 11 de mayo de 2022. Diputada secretaria, continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones 2, 5, 8 y 13 y se recorren en su orden los subsecuentes del artículo 4. Los párrafos segundo y tercero del artículo 62. Se reforma el párrafo primero del artículo 68. Se reforma el párrafo primero y se adiciona el párrafo segundo del artículo 69. Todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo. Presentada por las diputadas Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis y Paula Pech Vázquez. Es cuanto, diputada, presidente. Se le conceda el uso de la voz a la persona de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que se le pronuncie la iniciativa en análisis. Con el permiso de las diputadas y diputados integrantes de la presente Comisión Legislativa, la presente iniciativa de decreto fue presentada ante oficialidad de partes del Congreso del Estado de Quintana Roo el día 2 de mayo del 2022, turnada por la Mesa Directiva de esta Comisión Legislativa en la sesión número 22 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional en fecha 3 de mayo del 2022, siendo que el presente documento legislativo tiene como objetivo reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo. Para lo cual es importante tener en consideración que dichas reformas y adiciones normativas propuestas en la iniciativa de decreto tienen como objetivo general el fortalecimiento del marco jurídico de los derechos de las personas adultas mayores en el Estado de Quintana Roo, garantizándoles de mejor manera su protección de sus derechos humanos. Para mayor claridad de los alcances legales contenidos en la presente normatividad, se presenta el siguiente cuadro comparativo. Como se puede observar, la iniciativa en análisis, en primer sentido, agrega en el artículo 4 una nueva fracción segunda, la cual especifica de manera particular que como parte de los derechos de las personas adultas mayores es a ser protegidos contra toda clase de explotación a vivir en entornos seguros dignos de corosos que satisfagan sus necesidades y requerimientos donde ejercen libremente sus derechos a gozar de oportunidades para acceder a opciones de trabajo y a recibir capacitación adecuada que les permita obtener un ingreso propio a recibir apoyo de las instituciones gubernamentales en el ejercicio y respeto de sus derechos así como a recibir asesoría jurídica gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en los que sea parte Respecto al artículo 62, se establece que los programas referentes al transporte público en beneficio de las personas adultas mayores deberán tener tarifas preferenciales al hacer uso del servicio público de transporte colectivo de conformidad con las disposiciones aplicables en las materias las tarifas preferenciales a las que las personas adultas mayores tienen derecho no podrán ser aumentadas por el Poder Ejecutivo del Estado hasta que transcurra por lo menos un periodo de seis años contados a partir de la última modificación así como en el artículo 68 y 69 se establecen que los municipios en el ámbito de sus competencias deberán adecuar los espacios para implementar mecanismos que durante el tiempo de espera del transporte garanticen sus descansos como sillas, bancas, sillones, sillas de ruedas así como mecanismos de atención inmediata instalaciones de ventanillas o preferentes o filas especiales que deberán estar adecuadamente señaladas para su fácil identificación y acceso debiéndose implementar acciones estratégicas que garanticen que por cada persona menor de 60 años que se atienda se le dé preferencia atención a cuando menos dos personas adultas mayores en este sentido no obstante lo anterior si bien es cierto que esta dirección de análisis jurídico legislativo comparte de manera general el espíritu de la presente iniciativa decreto tiene bien emitir las siguientes observaciones respecto a la adición de las fracciones segunda, quinta y octava del artículo cuarto de la ley esta dirección de análisis jurídico legislativo comparte en su totalidad el continuo de la propuesta legislativa dos, respecto a la adición de la fracción teresíava al artículo cuatro de la multidisciplinada ley se tienen las siguientes observaciones la presente fracción propone contemplar una nueva prerrogativa para las personas adultas mayores para que puedan obtener asesoría jurídica gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en los que sean parte sin embargo es importante tener en consideración que el Estado de Quintana Roo a través del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo ya proporcionan el servicio de prestación de servicios de defensoría pública y asesoría gratuita en asuntos del foro común en materia penal de justicia para adolescentes civil, familiar, mercantil, administrativo y laboral esto con fundamento en el artículo primero de la anterior ley referida en ese sentido es menester observar que dichos servicios de asesoría gratuita que presta el Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo requieren un estudio de condición social económica a través de entrevistas prestando servicios a quien tenga la mayor necesidad de estos dentro de los cuales podemos observar los siguientes supuestos a personas que estén desempleadas y no perciban ingresos a los trabajadores jubilados o a los pensionados como a sus cónyuges a los trabajadores envueltos o eventuales o subempleados a los que reciban bajo cualquier concepto ingresos mensuales inferiores a los previsos a las bases generales de organización y funcionamiento incapaces que ejercen legalmente la patria posesada de estos a las personas indígenas las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios por lo tanto es importante definir los siguientes razonamientos en primer sentido la fracción propuesta en la iniciativa de número 3 traslaba parte del razonamiento equivocado en el cual se establecen que todas las personas adultas mayores se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica respecto a otras personas derivado de esto requieren que el Estado constitucional de derechos les otorgue asesoría y defensa legal gratuita sin embargo es una realidad que no todas las personas adultas mayores se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica siendo que muchas de ellas cuentan con una situación presupuestal adecuada para contratar asesoría y defensa legal de manera particular por lo cual resulta oportuno mencionar que el objetivo principal de la ley del Instituto de la Defensoría del Estado de Quintana Roo es otorgar servicio de asesoría y defensa legal a las personas que efectivamente no puedan pagar un servicio legal particular independientemente si son personas adultas mayores o no siendo que de aprobarse la presente enormidad en los términos en los que fue presentada podría significar que una persona adulta mayor con los medios económicos adecuados y suficientes pudiera ser susceptible de ocupar el lugar de una prestación del servicio público de asesoría y defensa legal a la gratitud a una persona que en realidad no pueda pagar a una abogada o abogado particular dejando a las personas que en realidad se encuentran en esa situación económica compleja en un estado de indefensión en segundo término es importante observar que la ley de los derechos de las personas adultas mayores del Estado de Quintana Roo no es la normatividad idónea y adecuada para incidir de manera contundente en la materia de asesoría y defensa legal a la gratitud sino que es la ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo respecto a la reforma del artículo 62 de la propuesta legislativa en convento se tienen las siguientes observaciones en el artículo 62 de la presente iniciativa incorpora dos párrafos los cuales establece que las personas adultas mayores tendrán la prerrogativa de obtener tarifas preferenciales al hacer uso del servicio de transporte colectivo y que las tarifas preferenciales en las que las personas adultas mayores tienen derecho no podrán ser aumentadas por el poder ejecutivo del Estado de Quintana Roo hasta que transcurra por lo menos un periodo de seis años contados a partir de la última modificación sin embargo es importante identificar en primer término que de acuerdo a la ley de movilidad vigente para el Estado de Quintana Roo se observa de manera particular dos servicios de transporte el servicio de transporte de pasajeros y el servicio de transporte de pasajeros de autobuses urbanos siendo el transporte público de pasajeros el que se otorga o debería otorgar el Estado siendo estas en donde el Instituto de Movilidad tiene una incidencia directa mientras que el servicio público de transporte de pasajeros de autobuses urbanos tiene una incidencia de manera directa a los ayuntamientos municipales en este entendido la presente iniciativa hace referencia respecto a las tarifas preferenciales para adultos mayores el servicio de transporte colectivo siendo que para esos efectos es un concepto ambiguo toda vez que la ley contempla de manera específica los servicios de transporte uno de transporte público de pasajeros y dos de servicio público de transportes de pasajeros urbanos para lo cual es necesario observar que la propia ley de movilidad establece que en materia de servicio de transporte de pasajeros de autobuses urbanos en el artículo 98 que los ayuntamientos se les podrá exentar o determinar una tarifa preferencial del pago de ese servicio a personas con discapacidad estudiantes y adultos mayores que acrediten tal calidad con la credencial o identificación correspondiente siendo que para el caso de los servicios de transporte público de pasajeros que presta el instituto de movilidad en el mismo artículo 98 contempla que el instituto de movilidad podrá autorizar el establecimiento de tarifas especiales promocionales o preferenciales así como la exención de pago de tarifas o sectores específicos de la población por lo cual es importante comentar que dicha prerrogativa que contempla la presente iniciativa y decreto al adicionar como un párrafo segundo al artículo 62 la ley de los derechos de las personas adultas mayores del estado de Quintana Roo ya se encuentran debidamente establecidos en el servicio de transporte de pasajeros de autobuses urbanos mientras que en relación al servicio de transporte público de pasajeros es susceptible de incorporarlo pero no en la ley de derechos de las personas adultas mayores sino en la ley de movilidad del estado de Quintana Roo en segundo término relativo al segundo párrafo propuesto en la iniciativa decreto análisis relativa a que dichas tarifas del servicio de transporte público no podrán ser aumentadas por el poder ejecutivo hasta que transcurra por lo menos un periodo de seis años contados a partir de la última modificación es claramente improcedente toda vez que con fundamento en la propia ley de movilidad del estado de Quintana Roo es el instituto de movilidad quien tiene esa facultad respecto a las reformas y adiciones contempladas en los artículos 68 y 69 esta dirección de análisis jurídico coincide en la totalidad con la propuesta normativa propuesta con su permiso diputadas esta dirección de análisis jurídico tuvo a bien realizar una contrapropuesta relativa a las observaciones que fueron mencionadas con anterioridad en el primer sentido respecto a la asesoría gratuita que deberán tener las personas adultas mayores tanto de asesoría como de defensa legal esta dirección de análisis jurídico sugiere incorporar en la ley del instituto de la defensoría pública del estado de Quintana Roo perteneciente al poder judicial esta facultad específicamente en el artículo 29 en donde se establece que los servicios de asistencia jurídica se prestarán preferentemente y se adicionaría una fracción octava a las personas adultas mayores en ese sentido se complementaría que dichas personas adultas mayores a las que se les preste el servicio de manera gratuita tengan una condición económica en menoscabo y que pasen precisamente el tema del estudio socioeconómico que contempla la ley precisamente del instituto de la defensoría respecto a la ley de movilidad del estado de Quintana Roo esta dirección de análisis jurídico legislativo sugiere que se incorpore la prestación de las tarifas precisamente en la ley de movilidad en el artículo 98 sugiriendo la siguiente redacción el instituto de movilidad deberá establecer tarifas preferenciales para las personas adultas mayores cuando hagan uso del servicio público de transporte no debiendo ser aumentadas hasta el transcurso de un periodo de tres años contados a partir de la última modificación es cuando compañeros diputados alguna observación algún comentario al respecto se le concede se le concede el uso de la palabra a las diputadas Tepi Gutiérrez muchas gracias diputada presidenta Paula muy buen día a las diputadas linda y a la diputada aurora esta iniciativa solo quiero mencionarlo en breve porque lo han mencionado a bien todos los puntos que se integran que presentamos la diputada Paula y su servidora busca su objeto es armonizar la ley de los derechos de las personas adultas mayores del estado de Quintana Roo con la ley de derechos de adultos mayores claro que fue publicada en el 2002 así como diversos convenios que se pudieran hacer y tratados internacionales en materia de nuestro país en esta iniciativa proponemos adicionar diversos derechos como se ha mencionado aquí incorporar los derechos humanos previstos en los diferentes instrumentos internacionales y lo dividí muy rápido primero son cuatro puntos que es que se debe determinar y evitar la explotación en cualquier forma que vulnere la dignidad y voluntad de los adultos mayores por eso es que propusimos como primer punto que se establezca que nadie puede obligar a trabajar sin una justa remuneración y sin su pleno consentimiento la familia no puede obligar a realizar trabajos o actividades que estén fuera de la ley y sobre todo que comprometan su salud y bienestar dos que los adultos mayores tienen derecho a vivir en entornos seguros dignos decorosos que satisfagan sus necesidades y requerimientos en donde ejerzan ellos libremente sus derechos por tal razón es que se hace ahí una adición al artículo 4 tres que se garantice el derecho de los adultos mayores a gozar de oportunidades para acceder a opciones de trabajo y recibir la capacitación adecuada para que ellos puedan tener un ingreso propio y cuatro privilegiar el derecho para que los adultos mayores reciban el apoyo de dependencias y organismos desconcentrados del gobierno del estado y de municipios en el ejercicio y respeto a sus derechos como recibir asesoría jurídica gratuita en los procedimientos administrativos y judiciales como bien lo han mencionado pues aquí entra modificaciones para el tema de la ley de defensoría pública de los cuales creo que son muy valiosos y por el otro lado es que tocamos el tema de movilidad y solo voy a mencionar por qué lo volvimos a tocar si bien es cierto es en la ley de movilidad el artículo 62 en referencia ya prevé el establecimiento de programas en los que los adultos mayores se vean beneficiados con el servicio público también es cierto que el reglamento de la ley no contempla en qué consiste el beneficio de esos programas está muy ambiguo por lo que es necesario especificar en este mismo artículo de la ley el tipo de apoyo que se otorgaría a los adultos mayores para hacer uso del transporte público sin duda pues tiene que entrar el tema de la ley de movilidad lo comprendo así es necesario mandatar en la ley de manera clara y precisa este derecho a los adultos mayores por eso es que proponemos que hayan tarifas preferenciales del 50% a los adultos mayores obviamente con la documentación que expida la autoridad correspondiente y pues bueno también que queden incluidas las dependencias y organismos de los ayuntamientos en que debe en este deber con los adultos mayores y por último que las instancias de gobierno adecúen espacios e implementen mecanismos para que durante todo el tiempo de espera que tengan que ir a hacer trámites los adultos mayores pues puedan garantizar un buen servicio y su descanso y quiero agradecerles a la comisión por cederme el uso de la palabra esto es con el único compromiso de reiterar nuestro apoyo a los grupos más vulnerables en nuestro estado como lo son nuestros adultos mayores quienes requieren no sólo de nuestro amor pero también de nuestra atención eso es cuanto gracias muchas gracias diputada secretaria toma la asistencia de la diputada Eusebia diputada secretaria contiene con el siguiente punto informo diputada presidenta que el siguiente punto es la clausura se le causura la reunión de la comisión de desarrollo familiar y grupo en situación de vulnerabilidad siendo las 13 horas con 57 minutos hora del 11 del mayo de 2022 muchísimas gracias a todos a su presentación gracias 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 Gracias.